Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hoy hemos presentado la segunda parte del proyecto Popayán cree en las segundas oportunidades. Esto lo lidera a nivel nacional una gran líder, Joana Bamón. Y nosotros, desde el año pasado, hemos empezado con ella a dar eso, nuevas oportunidades a personas que han estado condenadas, penadas y que han salido, pospenadas, y otras que están dentro de la cárcel. Oportunidades de trabajar en emprendimiento para que cuando salgan o si han salido tengan un modus vivendi. Hoy presentamos la segunda parte con un tema adicional. La ley que Joana Bamón ha sacado en el Congreso de la República que establece medidas de rebajas en impuestos a las empresas. que empleen personas pospenadas. De manera que lo hemos presentado aquí un número muy importante de empresarios, el sector gremial, medios de comunicación, funcionarios y apostamos por las segundas oportunidades. ¿Cree en las segundas oportunidades, alcalde? Y varias de estas personas están siendo agradecidas con la administración municipal. Tenemos varias personas pospenadas que trabajan en la alcaldía, en distintas dependencias y entidades descentralizadas, porque le creemos a las segundas oportunidades. Así es, de verdad la administración creo en Popayán. Desde nuestro alcalde Juan Carlos López, que cree en las segundas oportunidades, hoy es un día súper especial, porque hicimos algo diferente. Juntamos el sector privado con los pospenados. A eso es a lo que queremos llegar, a que esa segunda oportunidad se dé. Y este es el inicio. Acaba de decir a Codrez, que nos recibe todas las hojas de vida que necesitemos de pospenados. Esperamos que muchos de los empresarios que pueden estar viendo esta noticia, también se lleven la mano al corazón y digan, nosotros queremos dar una segunda oportunidad. En estas oportunidades, doctora Yuyi, muchas experiencias, ¿cuáles son las que quizá pueden dar precisamente paso a que las empresas puedan emplearlas? Bueno, pues muchísimas experiencias. Detrás de cada persona hay una historia de vida, donde yo creo que lo más importante es no juzgar. O sea, todos podemos tener una caída, así que no juzguemos, veamos de ahí para adelante y demos esa segunda oportunidad. Estas son personas talentosísimas. Desde la alcaldía, nosotros seguimos dándole al emprendimiento. Eso es lo que nosotros estamos promocionando, fortaleciendo, emprendimiento. Así que segundas oportunidades, para nosotros es oportunidad y eso es un emprendimiento. Con eso podrán tener su reactivación laboral y económica. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.